Previo a la gira del presidente de México por Quintana Roo, este fin de semana llegó a Chetumal seis toneladas de insumos, mobiliario y equipo médico, los cuales serán distribuidos en los hoteles Insabi COVID-19 de esta entidad. La Secretaría de la Defensa Nacional a través de las comandancias de la décimo región militar y la trigésimo cuarta zona militar informó que la ayuda forma parte de las acciones realizadas dentro de la fase de auxilio en la aplicación del plan DN-3E derivado de la contingencia de salud ocasionada por el COVID-19. La ayuda llegó al aeropuerto internacional de Chetumal procedente de la Ciudad de México este sábado por la tarde a pesar de las condiciones lluviosas intensas en una aeronave Espartan tipo C-27J de la Fuerza Aérea Mexicana. Con esta operación aérea desde el comienzo de la emergencia sanitaria la Secretaría de la Defensa Nacional suma un total de siete puentes aéreos realizados desde la capital del país a las ciudades de Cancún y Chetumal transportando así más de 53 toneladas de material médico. Lo anterior con el fin de garantizar el abastecimiento de equipo médico para el tratamiento de pacientes contagiados de COVID-19 en Quintana Roo. La fuente oficial agregó que la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso y responsabilidad de servir a los mexicanos en cualquier condición y lugar a fin de realizar actividades de proteger la integridad física de la población. Para Notivision, Jorge Rodríguez.